Música 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 Sería fácil Pero no es fácil Ya lo ves Somos humanos Sentimos todo Y no podemos Evitarlo Hemos nacido por amor Y casi siempre Por amores que lloramos No es nada fácil Si se tienen Sentimientos Porque la vida No es como Que no le cuentos Y el que no siente su dolor Es solo por Una razón Porque está Hemos nacido por amor Hemos nacido por amor Por amor Es que lloramos No es nada fácil Si se tienen Sentimientos Y el que no siente su dolor Porque la vida Es como Libro de cuantos Y el que no siente su dolor Es solo por Una razón Porque está No es nada fácil No es nada fácil Gracias No es nada fácil Gracias Oro Gracias Gracias.